Hola niños, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. El cuento de hoy día se llama María la Pastora. ¿Qué hacen las pastoras? Sí, más o menos. Las pastoras tienen la misión de llevar a las ovejitas a comer pasto. ¿A dónde? ¿A qué lugar? ¿Dónde podrán comer pasto las ovejitas? En el cerro. Muy bien. Y María disfrutaba mucho de su trabajo. Llevaba a las ovejitas y se iba por el camino cantando. Subía al cerro y siempre estaba muy feliz. Y saltaba con las ovejas. Las ovejas saltaban a la cerca. Una, dos. Y jugaban. Después las abrazaba. Cuando hacía frío, se agarraba de una ovejita así y la ovejita le daba todo su calor. ¿Por qué darían calor las ovejas? A ver. ¿Quién sabe? Claro, porque las ovejas nos dan la lana. Y con la lana se hacen los chalecos. Entonces, su piel es así suavecita y calientita. Entonces, María era muy feliz todos los días con sus ovejas. Y las escuchaba, desconocía todos sus sonidos. Claro, cuando las ovejas tienen hambre le dicen be, be. Y cuando tienen sed, dicen tres veces be, be, be. Y cuando tienen sueño, be. Como tienen sueño, se quedan dormidas con un solo be. Bueno, María era especialista en ovejas. Y cuando un día iba de regreso a la casa. ¿Dónde viven las ovejas? Claro, en las granjas. Claro, muy bien. Entonces, cuando de regreso las ovejas escuchó, ella iba adelante. Escuchó que una oveja decía bo, bo. Y puso mucha atención hasta descubrir cuál era la oveja que no estaba diciendo be. Así es que la tomó en brazo y fue donde su abuelita rápidamente a pedirle ayuda. Le contó lo que sucedía. Que habían estado todo el día en el cerro, que habían jugado. Pero cuando venían de regreso, una oveja ya no decía be, sino que decía bo. Entonces, la abuelita, que las abuelitas son muy sabias, cuando ustedes quieran saber algo, le pueden preguntar a su abuelita. La abuelita dijo, yo creo que el problema aquí está, es que esta ovejita se comió una basura. Puede ser, porque en el cerro no hay basureros. Entonces, la dejaron ahí, le hicieron una agüita de hierba y la abuelita la cuidó al día siguiente. Y María fue sola con las otras ovejas al cerro a buscar pastito. Pero, ¿saben lo que hizo? Llevó muchos letreros. Escribió en la noche letreros que decían, lleve su basura hasta el basurero. No bote basuras al suelo, porque si no, las ovejas, al comer basura, se enferman. Así es que ese día se levantó muy temprano, llevó a las ovejas y llevó estos letreros y unos clavos y martillos. Y en cada árbol, toc, 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 fue pegando letreros. Y cuando regresó, fue a buscar su ovejita y la oveja ya decía be, be. Se había mejorado con el agüita de hierba que le había hecho su abuelita. Colorín colorado, el cuento de hoy ha terminado. Y nos dejó una enseñanza, que la basura hay que botarla a los basureros. Porque si las ovejas u otro animal, incluso si un niño come basura, y los niños saben que no pueden comer basura, se van a enfermar de la pancita. Así es que la basura se debe botar al basurero. Muy bien.